El fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Salamilla, reconoció que el tema de los feminicidios en el estado de Oaxaca aumentó en un 300%. Durante su conferencia en esta mañana, junto con el gobernador Salomón Jara, comentó que lo que va de estos cinco meses de 2023 aumentaron los casos de feminicidios, por lo que ya están trabajando en este tema. El funcionario explicó que enero y febrero fueron los meses donde hubo más casos, luego esos hechos bajaron durante abril. Por lo que recientemente la Fiscalía General del estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de actuación ministerial, pericial y policial en el delito de feminicidio para el estado de Oaxaca, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en Cimatlán. Dijo que el personal de la Fiscalía se trasladó al paraje conocido como la tabla perteneciente a Santa Gertrudis Cimatlán, tras recibir el reporte sobre el hallazgo de una mujer sin vida en dicho lugar. Puntualizó que los delitos contra la mujer por razón de género se casigan con todo el peso de la ley, por lo que la Fiscalía de Oaxaca procura que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a la justicia.